¿Qué pasa cuando son venezolanos los que están constantemente lavándole la cara a la tiranía comunista? ¿Qué pasa? ¿Por qué no logran entender eso? Y cuando no se logra entender eso, vamos a fenómenos aún más salvajes, que es lo que está ocurriendo en la actualidad, que es el proceso de normalización. Esta desgracia es que estamos viviendo donde se le pide a todo el mundo aceptar que el país está destruido, que el país está sometido a una tiranía comunista, que el país no tiene soberanía, que en el país se adoctrina, que en el país se ha perseguido, torturado, matado, secuestrado, sin ningún tipo de problema. Pero ahora todo está normal. Esto es una maravilla, Venezuela es una maravilla, y no vamos a pensar en aquellas cosas que no tienen interés alguno como la libertad. Simplemente vamos a aprovechar y vamos a sentarnos a disfrutar lo que significa que Maduro está en el poder y ahora nos permite a todos saquear a Venezuela.